Muy buenos días, tengan todos y todas estas actividades de la semana de audiencia del 191 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en la audiencia número 2 y el título es Suspensión de la Institucionalidad Democrática e Independencia Judicial en Bolivia. Me da mucho gusto saludar a la Sociedad Civil, esta Fundación del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Nos acompañan José Antonio Rivera, Rubén Darío Cuellas, los doctores, mucho gusto. Y saludo al ilustre Estado de Bolivia. Está con nosotros el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes Molina. Está con nosotros también la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Sarabia. Saludo también a la representación permanente de Bolivia ante la OEA, señor embajador Héctor Arce de Conecta. Mucho gusto en verles aquí. Antes de iniciar esta audiencia, quisiera recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está conmemorando 65 años de trabajo comprometido para la defensa y promoción de los derechos humanos gracias al interés y pacto común de los Estados y sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 100 el año pasado, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo ello con las víctimas como el eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. Y esta mañana, pues esta Comisión Interamericana está representada aquí, me acompañan el comisionado Arif Vulcan, me acompaña la comisionada Andrea Pochak, está también con nosotros el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, está la Secretaria Ejecutiva Junta de Monitoreo y Cooperación, María Claudia Pulido, y le saluda José Luis Caballero, además honrosamente relator para Bolivia. Para asegurarnos, además, que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de la visualización. Igualmente, todo esto está disponible para quien sigue las sesiones a través de los canales de la Comisión Interamericana. Vamos a tener los tiempos de intervención, la sociedad civil 20 minutos, luego el Estado otros 20 minutos, vendrá la palabra a la Comisión Interamericana para una intervención hasta por 20 minutos, de ahí regresamos con comentarios de la sociedad civil, 12 minutos, comentarios del Estado otros 12 minutos y cierre de la sesión. Bueno, entonces, ahí en la pantalla está el cronómetro que nos da el tiempo que necesitamos para la intervención. Tiene la palabra, entonces, Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo a las comisionadas y comisionados presentes, al igual que a los relatores y al personal de la Secretaría Ejecutiva. Igualmente, quiero hacer llegar nuestro saludo a la delegación del Estado hoy presente presidida por el embajador ante la OEA. Comenzamos afirmando una vez más que la vigencia plena de los derechos humanos depende de la solidez de las instituciones democráticas. Cuando éstas se debilitan, generan un impacto directo en la vida social y personal de los seres humanos, porque se reducen las garantías de una vida digna y libre. En este contexto, la independencia judicial es un pilar fundamental para el funcionamiento del Estado Constitucional de Derechos, la garantía de que la Constitución y las leyes serán aplicadas objetivamente por autoridades judiciales independientes e imparciales es la base misma de los fundamentos de nuestras sociedades. En Bolivia, el vínculo entre institucionalidad democrática y la independencia judicial se ha deteriorado debido a las agresiones que ambas se vienen propinando de manera recíproca. Los desafíos para la cohesión social de los últimos años han estado marcados por situaciones que pusieron a prueba a las instituciones del Estado, tales como abusos de poder, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, crisis electorales y conflictividad social en un contexto de polarización con tendencia hacia la violencia, situaciones que en su momento fueron agravadas significativamente por acciones y omisiones del sistema judicial. Unas veces son los propios actos y resoluciones de las autoridades judiciales las causas directas del malestar social y otras es su ineficacia e inacción lo que genera que la conflictividad no encuentre soluciones satisfactorias en los mecanismos institucionales. En este sentido, convencidos del seguimiento e importancia que la Comisión Interamericana viene dedicando a la situación de Bolivia, presentamos este informe sobre el estado de la independencia judicial, el cumplimiento por parte del estado de las recomendaciones realizadas desde instancias internacionales como esta comisión sobre este tema y el impacto directo que la situación genera en la institucionalidad democrática. Estado de las recomendaciones internacionales en materia de justicia Cabe advertir que el estado boliviano no ha asumido la implementación o lo ha hecho con muy poco cuidado y atención. Son mínimas las acciones desplegadas por el gobierno para atender e implementar debidamente siquiera una de las recomendaciones que se le ha hecho. Esta misma comisión ya en el año 2006 expresó su preocupación sobre el estado de la justicia en Bolivia y planteó una serie de recomendaciones que aún no han sido implementadas, a pesar de su pertinencia y urgencia. A su vez, el relator especial sobre independencia de jueces y abogados en el 2022 instó al estado boliviano a propiciar un amplio debate nacional por la reforma del sistema judicial y a poner fin a las deficiencias institucionales, normativas y estructurales. En enero del 2024, esta misma comisión también pidió al estado que implemente una reforma judicial de inmediato, que comprenda una serie de puntos claves para mejorar la institucionalidad de la justicia. Lamentablemente, ninguna de estas recomendaciones fue recibida con apertura y seriedad por parte del gobierno de Bolivia, pues la situación lejos de mejorar presenta signos de un deterioro preocupante. Una de las principales recomendaciones fue la revisión y adecuación del sistema de selección y designación de magistrado de los altos tribunales, aplicando los principios y estándares internacionales en la materia. En particular, se debía garantizar la preeminencia de criterios meritocráticos por encima de los criterios de afinidad política e ideológica para la designación de las autoridades. Este punto, que fue considerado fundamental por parte de los organismos internacionales, ha sido deliberadamente ignorado por el Estado, como se verá más adelante en forma específica. Por lo demás, por las demás recomendaciones, tampoco han logrado su objetivo de concienciar a los agentes estatales sobre los problemas estructurales que dan origen a las violaciones de derechos humanos. Nos referiremos ahora a los factores persistentes que debilitan la independencia judicial. Una de las más graves falencias de la justicia boliviana se refiere a las constantes injerencias por parte del poder político, particularmente del órgano ejecutivo, en el órgano judicial. Como ha sido documentado por esta misma comisión en su visita in loco en 2023, esta injerencia es una práctica constante que ha debilitado al extremo la independencia judicial, profundizando la pérdida de credibilidad y confianza ciudadana. En parte, esta injerencia se realiza a través de acciones directas de intimidación contra jueces y fiscales que son presionados a través de la presencia de agentes del Ministerio de Gobierno, abogados del Estado y comisiones especiales de fiscales en procesos en que los acusados son señalados como opositores al gobierno. Otro factor persistente es el deterioro de la independencia y autonomía del Ministerio Público, evidenciado en prácticas de designación discrecional y vertical que vulneran los principios de objetividad y transparencia. Contrario a lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales departamentales son designados directamente por el Fiscal General, sin siquiera respetar el periodo de funciones establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, convirtiéndolos en funcionarios de confianza y comprometiendo de esta manera su imparcialidad. La CIDH destaca que alrededor del 80% de los fiscales de Bolivia son provisorios, sin haber pasado por procesos de institucionalización adecuados, lo cual agrava su dependencia frente a decisiones judiciales importantes. Sumado a lo anterior, los jueces y fiscales están sujetos a procesos y represalias administrativas que son usados como herramientas de control y coacción contra aquellos que emiten decisiones contrarias a los intereses del poder político. Un patrón que ha sido destacado tanto por el Relator Especial sobre Independencia Judicial como por esta misma comisión. Desde hace años, numerosos jueces han sido removidos sin debido proceso bajo la justificación de su carácter provisorio. Las amenazas con procesos penales y acoso administrativo por decisiones que no son del agrado del poder político son factores demostrativos de la urgencia de establecer mecanismos legales e institucionales efectivos de inamovilidad de los jueces y el respeto al debido proceso en instancias disciplinarias para garantizar su independencia a tiempo de estas resoluciones. En este contexto, la justicia queda instrumentalizada con fines políticos donde se observa un patrón de persecución política a través del uso indebido del derecho penal, especialmente contra figuras opositoras o percibidas por el gobierno como tales. Un caso emblemático de esta situación fue la del señor Marco Antonio Aramayo, quien luego de denunciar un gravísimo hecho de corrupción en el gobierno fuese metido como represalia a más de 250 procesos a lo largo y ancho del territorio nacional, en asientos judiciales distantes unos de otros, hecho que determinó la muerte de este ciudadano en esos procesos de traslados. Por otro lado, en procesos donde existen intereses del poder político, las resoluciones se dictan con celeridad, como se evidenció en la anulación expedita del caso de fraude electoral del 2019 y en la indemnización otorgada a don Evo Morales Ayma en 2022. Esta práctica de justicia selectiva vulnera el principio de igualdad ante la ley y erosiona aún más la confianza pública en el sistema judicial, impactando en la crítica posición de Bolivia en índices globales del Estado sobre Estado de Derecho. Le voy a ceder la palabra a mi colega José Antonio Rivera. Buenos días. Interviene José Antonio Rivera Santibáñez, presidente de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos. Saludo al señor presidente y los comisionados a la representación del Estado boliviano en la cabeza de su embajador, doctor Héctor Arce Zaconet. Nos referiremos a continuación a las principales causas que aceleran esta crisis de la institucionalidad democrática y la independencia judicial. La primera de ellas, sin duda, es el tema financiero. El sistema judicial en su conjunto enfrenta serias limitaciones presupuestarias, recibiendo en promedio sólo el 0.48% del presupuesto nacional en los últimos nueve años. Esta carencia de recursos afecta directamente a su capacidad para garantizar el acceso a la justicia, la independencia e imparcialidad y el cumplimiento de su mandato constitucional. Debido a ello, tan sólo un 49.42% de los municipios del país cuenta con juzgados, pero carecen de servicio judicial, ya que excepto en las capitales de departamento y algunas ciudades intermedia, los demás no cuentan con fiscales, defensores de oficio, médicos forenses, investigadores ni instituto de investigaciones forenses. Otra causa importante es la ausencia de la carrera judicial institucionalizada. Desde la vigencia de la Constitución de 2009, la carrera judicial quedó en suspenso, dejando a los jueces institucionalizados en una condición de provisionalidad, lo que afectó su estabilidad laboral y su independencia. La exclusión del sistema de carrera judicial a los jueces de apelación, fijándoles un periodo de mandato, ha afectado considerablemente a su independencia. Tal es así que los jueces de instancia se abstienen de postular al cargo de vocales, porque si lo hacen, son designados, al cabo de los cuatro años salen de la carrera judicial y quedan fuera del sistema. Asimismo, la falta de protección en el ámbito de la carrera judicial para el personal de apoyo jurisdiccional crea una estructura incompleta y desprotegida, lo que fomenta la inseguridad y la corrupción en el sistema. Por ello, la justicia boliviana carece de independencia, necesaria para operar de manera efectiva y confiable en el cumplimiento de su rol, que es la racionalización del ejercicio del poder político, que es la protección y resguardo del régimen democrático, la pacificación de la sociedad a través de la protección oportuna y eficaz de los derechos humanos. Rol que hoy en día no se cumple a cabalidad en el sistema constitucional boliviano. En el plano de los tribunales departamentales de justicia, en enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, en una extralimitación de sus competencias, designaron jueces de apelación de manera discrecional, priorizando afinidades políticas e ideológicas por sobre la idoneidad y probidad exigibles para el desempeño de sus cargos. Estos nombramientos no sólo comprometieron la independencia de los jueces, quienes actúan bajo la influencia de los magistrados que los designaron, sino que también afectaron la eficiencia del sistema, ya que varios juzgados quedaron vacantes, toda vez que los juzgados de los jueces designados como vocales quedaron en acefalía y los procesos que conocían fueron transferidos a otros juzgados públicos, aumentando la carga procesal, agravando la retardación de justicia y exponiendo al sistema a mayores ineficiencias y congestión. Por último, entre las causas recientes del deterioro judicial se encuentra el desacreditado sistema de elección de magistrados mediante sufragio universal, caracterizado por una alta polarización y falta de credibilidad en la preselección de candidatos por la Asamblea Legislativa. A través de este procedimiento, en las dos últimas elecciones ya realizadas, se han priorizado intereses políticos, favoreciendo a candidatos con conexiones partidarias, hecho que explica el rechazo ciudadano traducido en una baja participación en la emisión del voto y un alto porcentaje de votos nulos. Todo ello, mientras las prácticas clientelistas y el proselitismo al interior del órgano judicial perpetúan la proliferación de redes de corrupción y debilitamiento institucional. Sobre el actual proceso de elección de magistrados, corresponde hacer una precisión importante. La seriedad e inseguridad del actual proceso de elección de magistrados se han visto gravemente comprometidos por la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional en funciones del poder legislativo, lo que ha generado conflictos de competencias e interrupciones en etapas clave de la preparación de las elecciones judiciales. La anulación de decisiones legislativas, especialmente respecto a la etapa de selección de magistrados, refleja una tendencia de intervención judicial que afecta negativamente al equilibrio de poderes, obstaculizando la renovación judicial, pues no se realizaron las elecciones el pasado año a la conclusión del mandato de los actuales magistrados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, infringiendo la Constitución, ha dispuesto la prórroga de mandato sin precisar fecha del término de esos interinatos, generando incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía. A pesar de la promulgación de la ley transitoria para las elecciones judiciales de 2024, el actual proceso electoral enfrenta graves inconvenientes. A menos de 60 días de la realización de las elecciones, se presentaron acciones de amparo constitucional en ciudades de Covija, Pando, Trinidad, Beni, por postulantes a magistrados denunciando la vulneración de sus derechos de algunos postulantes, porque la Asamblea Legislativa no los había incluido en la lista final de candidatos. El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante sentencia 0770-2024, exponiendo argumentos contradictorios e inconsistentes, ha concedido la tutela demandada, pero para reestablecer los derechos vulnerados, declaró desierta la convocatoria a elección de magistrados por el Tribunal Constitucional en los departamentos de Beni y Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, y para el Tribunal Supremo de Justicia en el de Beni y Pando, lo que supone que en esos cinco departamentos no se realizarán las elecciones y los actuales magistrados quedarán en funciones de manera inconstitucional e ilegítima, ya que su decisión indirectamente constituye una autoprórroga sin límite temporal, pues no será posible la realización de elecciones judiciales durante los próximos años 2025, porque hay elecciones nacionales, y 2026 porque hay elecciones subnacionales y la legislación impide realizar dos elecciones en un mismo año. A este escenario se suman problemas complejos, como es la retardación de justicia. A la fecha, esta situación ha empeorado significativamente, con un 57% de los casos en el Tribunal Supremo de Justicia presentando retrasos. Por su parte, en la justicia ordinaria, los procesos pendientes de resolución aumentaron a un 32%, lo que impacta de manera diferenciada en casos de violencia de género y en el sistema penal, donde el 62.7% de la población carcelaria se encuentra detenida sin sentencia. Finalmente, la actual situación de ausencia de independencia judicial tiene evidentes efectos perjudiciales en aspectos claves de la democracia, como la libertad de expresión y la participación política en todos los sectores sociales. En el sistema judicial se encuentra sujeto a presiones políticas, se produce una situación en la que es instrumentalizado para silenciar a los opositores, restringiendo así la libertad de expresión, generando un ambiente de persecución y censura. En ese contexto, las decisiones judiciales pueden convertirse en herramientas para perseguir a quienes critican al gobierno o cuestionan el orden establecido, dando lugar a la figura de los procesos políticos, quienes son encarcelados no por los delitos comunes, sino por ejercer sus derechos fundamentales. En el anexo del presente informe, ustedes podrán constatar la situación de al menos 172 pesos políticos que actualmente padecen esta lacerante realidad, pues hemos documentado sobre la base de una investigación y esa documentación presentamos a vuestro ilustre conocimiento. La falta de un poder judicial independiente socava la credibilidad de la democracia, ya que los fallos judiciales son susceptibles de alterar las reglas de juego democráticas y afectar la confianza pública en la legitimidad del sistema. Esta situación crea un círculo vicioso en el que la incapacidad del sistema judicial para actuar de manera imparcial refuerza la impunidad de las élites políticas, permitiéndoles mantener su control sin rendir cuentas. Así, la ausencia de independencia judicial no sólo amenaza la libertad de expresión, sino que también deslegitima el proceso democrático y asegura un sistema que excluye a varios sectores de la población, impidiendo el avance hacia una sociedad más justa y democrática. Recomendaciones. Para fortalecer la independencia judicial en Bolivia, es fundamental que se ponga atención a aspectos clave que permitan mejorar la justicia y además consolidar la democracia y garantizar el respeto a los derechos humanos, por lo que se propone. Establecer un mecanismo internacional de monitoreo en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos para asegurar un seguimiento a la implementación efectiva de las recomendaciones de este organismo sobre independencia judicial. Despolitizar el nombramiento de magistrados, asegurando que estos sean seleccionados por méritos y competencias, e implementar el sistema de carrera judicial reparando las exclusiones. Reforzar los contrapesos y separación de poderes para promover la independencia del órgano judicial frente al ejecutivo y legislativo, así como implementar mecanismos permanentes de diálogo y rendición de cuentas que permitan una intervención continua del sistema judicial y la sociedad civil. Erradicar el acoso judicial y las represalias contra jueces independientes, garantizando su protección frente a presiones políticas. Promover la inclusión de la sociedad y las organizaciones de derechos humanos en auditorías jurídicas y evaluaciones a la labor jurisdiccional. Por último, es imperativo que el Estado se comprometa con la transparencia en la gestión judicial, asegurando que los procesos y decisiones sean accesibles al escrutinio público, lo que fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Estas reformas son vitales para restaurar la credibilidad del sistema judicial y proteger los derechos fundamentales de todos y todas las bolivianas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, gracias a ustedes por también el uso del tiempo. Agradecemos mucho. Va a intervenir ahora el ilustre Estado de Bolivia hasta por 20 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo para usted. Un saludo respetuoso a la comisionada Poyac, al comisionado Vulcan, al relator especial para libertad de expresión, Pedro Vaca, y a la secretaria ejecutiva adjunta, Claudia Pulido. El Estado boliviano agradece la convocatoria a esta audiencia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presenta también su respetuoso saludo a los peticionantes miembros de la organización que lo ha solicitado. El Estado en esta audiencia, señor presidente, se encuentra representado por la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Sarabia, en representación del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles Bazán, quien no pudo asistir personalmente por los conflictos sociales que se viven actualmente en nuestro país. El Estado también se encuentra representado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Marco Ernesto Jaime Molina, y se encuentra representado por la misión permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, representada por May Saureña y su servidor, el embajador Héctor Arce. Señor presidente, Bolivia en esta audiencia ratifica una vez más su deseo de seguir trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todos los temas que hacen a la agenda positiva de la Comisión, como lo ha venido haciendo en los últimos años, en los cuales se destaca la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, IEI Bolivia, la suscripción de un acuerdo para la implementación de una mesa de seguimiento a las recomendaciones de dicho grupo, la visita en loco realizada al país del 27 al 31 de marzo del año 2023, y sobre todo el actual proceso de acompañamiento al proceso de preselección y elección de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El Gobierno de Bolivia, comprometido con la construcción de un Estado plurinacional basado en la democracia, la institucionalidad republicana, el Estado de Derecho y sobre todo el respeto a los derechos humanos y la justicia social, enfrenta desafíos significativos en la administración del sistema judicial. Las críticas y preocupaciones sobre la postergación de elecciones judiciales son absolutamente legítimas y comprensibles. Sin embargo, es importante considerar el contexto histórico y estructural de estas decisiones que fueron tomadas en última instancia por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y no por el Gobierno boliviano. Bolivia ha heredado un sistema judicial que durante décadas ha sido objeto de politización, retardación y corrupción, dificultando la consolidación de una independencia judicial verdadera. La crisis actual no surgió de manera espontánea. Se ha gestado debido a problemas estructurales que datan desde la época de la denominada democracia pactada entre 1982 y 2005, cuando las reformas judiciales a menudo se vieron empañadas por intereses políticos parciales, mezquinos y sectarios. La aprobación de una nueva Constitución Política del Estado en 2009 representó un intento audaz de reformar estas estructuras y fortalecer la institucionalidad democrática. En pero los avances se vieron plagados de obstáculos, incluyendo la resistencia de ciertos sectores políticos que en su momento postergaron y atentaron contra estos desafíos fundamentales. La apuesta más alta que hizo el proceso constituyente boliviano fue la elección de las máximas autoridades jurisdiccionales, de los máximos órganos de la justicia y el Consejo de la Magistratura mediante voto popular. Lamentablemente, la oposición política en ese entonces condicionó la preselección de candidatos por dos terceras partes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que como veremos más adelante sería el escollo más grande para el actual proceso electoral. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, quien tenía la responsabilidad de llevar adelante el proceso de preselección de autoridades judiciales por errores formales y de fondo, no cumplió los estándares internacionales interamericanos establecidos para este tipo de procesos. En innumerables ocasiones no ha observado correctamente los procedimientos, en otras ha vulnerado derechos de los postulantes y además de ello ha actuado en claro favoritismo de algunos postulantes, alejándose de la meritocracia, la idoneidad, la igualdad de género y la participación de los pueblos indígenas originarios campesinos mandada por la Constitución Boliviana. Pese a ello y después de varias vicisitudes, se logró la aprobación de la Ley 1549 el 6 de febrero del presente año, lo cual después de un complejo proceso, finalmente viabilizó la preselección de candidatas y candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional a principios de agosto del presente año y la posterior remisión ante el órgano electoral plurinacional, quien convocó a la elección judicial originalmente para el 1 de diciembre del año en curso, habiendo sido postergada dicha elección para el 15 de diciembre en razón a los graves conflictos sociales y bloqueos de caminos ocurridos en el país entre finales de octubre y principios de este mes de noviembre. En este escenario de imposibilidad material de que el 1 de enero de este año se hayan contado con nuevas autoridades judiciales electas por voluntad popular, la decisión de autoprorrogar las funciones de los actuales titulares de las máximas entidades de la justicia boliviana, dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia mediante la Declaración Constitucional 049, quebrado 20-23, de 11 de diciembre del 2023, ha sido motivada por la responsabilidad de evitar un vacío de poder judicial y la suspensión de los sistemas de administración de justicia ordinaria y constitucional que podrían haber llevado a una grave inestabilidad política y jurídica a la nación boliviana. El Tribunal Constitucional Plurinacional tomó decisiones con el objetivo de garantizar la continuidad de la función judicial y proteger la institucionalidad democrática, decisiones temporales y excepcionales. No obstante, estas acciones han generado cuestionamientos, muchos de ellos justificados, ya que algunos sectores de la sociedad interpretan las prórrogas como una amenaza a la independencia judicial y la institucionalidad de la justicia. El gobierno, consciente de estas percepciones, ha demostrado siempre su disposición a trabajar de la mano con organismos internacionales, incluidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para superar este momento crítico y prueba de ello, es el esfuerzo que ha realizado la Asamblea Legislativa Plurinacional al viabilizar la elección judicial de agosto pasado con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Presidente, distinguidos comisionados y comisionadas, el Estado aprovecha esta oportunidad para denunciar ante la comunidad interamericana y la comunidad internacional que la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, nomás hace unos días, ha dictado la sentencia constitucional 0770, quebrado 2024, mediante la cual, actuando al margen de la ley y más allá de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado, ha determinado que la elección judicial sea declarada desierta en dos departamentos para el Tribunal Supremo de Justicia y cinco departamentos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo cual afecta gravemente a la elección judicial en curso, tal como explicará la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales inmediatamente después. Bolivia, en ese sentido, saluda y valora en alto grado el pronunciamiento realizado por la Comisión el día sábado 9 del presente, invocando con su voz autorizada la celebración completa de las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. Señor Presidente, para finalizar y responder a la petición de quienes solicitaron esta importante audiencia, permítame hacer referencia a que Bolivia sigue comprometida con la libertad de expresión como un pilar esencial de la democracia. Nuestro trabajo constante y permanente con la relatoría así lo demuestra en estos últimos años. Las críticas y expresiones de disenso son escuchadas y valoradas, ya que el país reconoce la importancia de un diálogo abierto constructivo para el fortalecimiento del Estado. La Constitución protege el derecho de las bolivianas y los bolivianos a reunirse pacíficamente y expresar libremente sus ideas y opiniones a través de cualquier medio de comunicación, respetando siempre fines lícitos. Y el gobierno ha reafirmado su compromiso con el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libre expresión como el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones sin temor a represalias. La crítica constructiva es siempre bienvenida y el Estado valora las opiniones que contribuyen a un mejor entendimiento de la crisis judicial y las posibles soluciones. Se reconoce que la confianza en el sistema judicial debe ser restaurada y para ello se deben realizar esfuerzos conjuntos para asegurar que las elecciones judiciales se lleven adelante en todo el país para todos los tribunales constitucionalmente establecidos y sean libres, transparentes, llevadas a cabo dentro de un marco legal de respeto a los principios de los derechos humanos. Compartimos con los peticionantes quizá la crítica al sistema de observación, a sistema de elección de autoridades judiciales. Sin embargo, como hombres de derecho, entre tanto no existe una reforma constitucional, es el único camino que tenemos para defender la institucionalidad. En conclusión, nuestro gobierno defiende sus acciones con un compromiso firme hacia la justicia, la transparencia y la democracia, pero también reconoce la importancia de proteger y promover la libertad de expresión. Este equilibrio es esencial para avanzar hacia un futuro en el que las instituciones sean verdaderamente independientes y donde el respeto a los derechos humanos sea el principio rector de la convivencia democrática. Respetuosamente le pido a la comisión escuchar ahora a la jefa de esta delegación, la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales. Distinguidas comisionadas, comisionados, señora secretaria ejecutiva, autoridades, peticionarios, tengan ustedes muy buenos días. Jessica Sarabia, viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia. Hemos concurrido a esta audiencia temática con el firme propósito de comunicar que es del más alto y profundo interés del gobierno constitucional del Estado plurinacional de Bolivia la celebración de elecciones judiciales a la fecha establecida, que es el 15 de diciembre. Asimismo, vamos a presentar los fundamentos del gobierno boliviano en relación con la solicitud presentada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que se basa en dos aspectos centrales. Primero, la falta de independencia e imparcialidad de autoridades judiciales, especialmente del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha establecido la prórroga de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y la postergación de elecciones judiciales. Al respecto, es necesario manifestar que la preselección de candidatas y candidatos a altas cortes de justicia y al Tribunal Constitucional, conforme lo establece el artículo 158, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, es privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, el órgano ejecutivo únicamente ha impetrado para que, en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y con el objetivo de fortalecer la democracia, se pueda llevar adelante un proceso de preselección y la posterior elección de autoridades por el soberano de manera transparente y meritocrática, pues estamos convencidos de que de esa manera se podrá tener una sociedad que convive en paz. Es necesario recordar que la Declaración Constitucional Plurinacional 0049-2023, del 11 de diciembre de 2023, emitida por el Tribunal Constitucional, declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del Proyecto de Ley 144, Quebrado 2022-2023, denominado Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024. Debido a que dicho proyecto de ley, en conocimiento de que ya no existía posibilidad de cumplir los plazos y garantizar la elección de las autoridades judiciales que debía haberse ejercido o deberían haber ejercido funciones el 2 de enero del 2024, pretendía, entre otros aspectos. Primero, suspender los plazos procesales de todas las causas hasta la posesión de las nuevas autoridades electas sin establecer una fecha cierta, dejando sin el servicio judicial a toda la población. Además, establecía que ante la no elección de autoridades judiciales, el personal subalterno realizaría una transición. Por otro lado, establecía plazos muy cortos en el proceso de preselección, vulnerando derechos fundamentales y además no se establecía una valoración de méritos de los candidatos. El Tribunal Constitucional señaló que el proyecto de ley generaba un vacío de poder en el órgano judicial y en el Tribunal Constitucional, por lo que conllevaría un grave riesgo para los derechos fundamentales como los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. El debido proceso en sus componentes de impugnar las resoluciones que les afectan y consiguientemente a contar con una respuesta oportuna y pronta y aún más grave, la ausencia del principal órgano de control constitucional, generando de esa manera inseguridad jurídica por la ausencia de autoridades judiciales electas, afectando con ello al Estado constitucional de derecho. Estos antecedentes determinaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Declaración Constitucional 049, quebrado 2023, disponga además la prórroga de mandato de las autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional de manera excepcional y temporal en lo que debe hacerse énfasis, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, de acuerdo con los argumentos de dicha declaración, para evitar que nuestro país funcione sin uno de los órganos esenciales, lo que implicaba generar un vacío de poder. En esta decisión no tuvo participación alguna el órgano ejecutivo, sin embargo, el tiempo y los hechos demostraron que al no tener autoridades electas desde hace casi un año, desde que el Tribunal Constitucional se pronunció de manera excepcional, no se hubiera contado con la garantía de derechos fundamentales para la población. Con relación a la postergación de las elecciones judiciales, aclaro que nuestra Constitución Política del Estado, la elección de candidatas y candidatos de las altas cortes, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, se realiza por voto popular, siendo el proceso de preselección de candidatas una atribución privativa de la Asamblea Legislativa Polinacional, como ya se ha manifestado. En el marco de la separación de poderes, el órgano ejecutivo no tiene un control sobre el órgano legislativo, al contrario, las fuerzas políticas de oposición y el sector del MAS tenían los votos suficientes para poder llevar en su momento y sin postergaciones las elecciones judiciales. Por lo tanto, lo afirmado por los peticionantes, entendemos, no tiene sustento. El órgano ejecutivo, a través del presidente Luis Arce por su parte y en el marco de sus competencias, ha garantizado desde un inicio los recursos necesarios para que se lleve adelante la elección. Actualmente, el Tribunal Supremo Electoral, conforme lo ha informado y habiéndose cumplido requisitos para llevar adelante un proceso de elección en el marco del cronograma electoral, ha cumplido diferentes actividades y viene cumpliendo otras, las cuales van a ser presentadas conforme al informe que hemos recibido también de esta instancia, para que se pueda establecer aquellas actividades que en este momento están pendientes hasta el día de las elecciones. Estas actividades, que conforme lo ha manifestado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, seguirán en curso hasta la realización de las elecciones judiciales, pese a la ilegal y contradictoria sentencia constitucional número 0770, quebrado 2024, emitida por la Sala Constitucional Plurinacional, que erróneamente ha dispuesto a declarar de cierta la convocatoria de magistradas y magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos del Beni Pando y la convocatoria a magistradas y magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, extremo que ha sido condenado por el órgano ejecutivo. La decisión del Tribunal Supremo Electoral para dar continuidad al proceso de elección de altas autoridades del órgano judicial ha sido recibida con mucho beneplácito por el gobierno de Bolivia, convencidos que intereses personales de un grupo absolutamente minoritario de personas no pueden afectar derechos de millones de bolivianas y bolivianos que quieren asistir a las urnas para ejercer su derecho político a elegir nuevas autoridades del órgano judicial. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la práctica internacional de esta comisión han resaltado como elemento esencial de las garantías judiciales y la protección judicial la independencia de los tribunales. Para ello, su conformación inmediata conforme a los procedimientos legales es un requisito indispensable. Asimismo, es necesario recordar que los órganos interamericanos, incluida la respetable comisión, tienen un rol fundamental para velar por que los derechos humanos sean respetados por los estados. Ese mandato surge de los más importantes instrumentos interamericanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su respectivo estatuto y reglamento. Por lo cual, agradecemos por el pronunciamiento realizado el día 9 de noviembre y consideramos que un pronunciamiento inequívoco sobre la urgente necesidad de celebrar las elecciones judiciales no sólo resulta oportuno, sino necesario. Distinguida comisión, autoridades y representantes de la sociedad civil. Me permito concluir señalando que el órgano ejecutivo del Estado boliviano, a la cabeza del presidente constitucional, es el más interesado en que las elecciones judiciales se realicen en el plazo más breve posible. Esta disposición se mantendrá invariable hasta el momento de la posesión de las más altas autoridades del órgano judicial y tribunal constitucional de Bolivia y solicitamos a la CIDH pueda seguir acompañando el proceso y siga vigilante del desarrollo de estos acontecimientos. Muchas gracias. Podemos escuchar una breve presentación del presidente del Tribunal Supremo que podría ser complementada. Dos minutos tenemos. Dos minutos y la complementamos desde el tiempo. Gracias. Señor presidente, comisionados y relator. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia tiene hoy la oportunidad de mostrar los resultados del cumplimiento de funciones del órgano judicial tras la declaración Constitucional 49-2023, que ordenó la continuidad del mandato de las altas autoridades hasta que se elijan y posesionen nuevas para evitar vacíos de poder, debido a que la Asamblea Legislativa no logró preseleccionar nuevas autoridades a tiempo, como lo exige la Constitución y la ley del órgano judicial boliviano. Las acciones y omisiones del órgano legislativo pretendieron vulnerar el diseño constitucional de los órganos del poder público conforme al artículo 12 constitucional, la independencia y separación de estos órganos, la prohibición constitucional de acumularse funciones en un solo órgano o delegarlas entre sí y los principios democráticos y de continuidad del servicio judicial, entre otras causas. Los miembros de la Asamblea Legislativa plurinacional pretendieron olvidar que los usuarios del sistema de justicia serían los más afectados con el cierre del órgano judicial, puesto que el efecto de dejarlo sin sus máximas autoridades ocasionaría absoluta imposibilidad de dirimirse conflictos de competencias suscitados entre tribunales departamentales de justicia, incapacidad de poder juzgarse al presidente y vicepresidente del Estado por delitos que cometan en el ejercicio de su mandato, inviabilidad de designarse vocales que fungen como tribunales de segunda instancia, impracticabilidad de reasignarse y ampliarse competencias de tribunales de sentencia y juzgados públicos en coordinación con el Consejo de Magistratura. Señor presidente. Entre otros temas. Perfecto. Si quiere podemos a la vuelta del diálogo con el Estado tomar un minuto, discúlpeme que lo haya interrumpido, pero para ser oportunos con el tiempo. Vamos ahora al espacio de tiempo que toca la Comisión Interamericana en su intervención. Hay un dilema porque la persona que preside regularmente habla al final y luego quien lleva la relatoria de país habla al principio. Yo voy a optar por la por la primera alternativa. Voy a dar el uso de la palabra a mis colegas y luego me permitiré preguntar. Comisionado Marif Vulcan. Comisionado para pueblos indígenas aquí con nosotros. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Caballero. Let me begin by welcoming you all very warmly and to apologize that I'll be speaking in English, but I hope you'll be able to follow the interpretation. So thank you very much to civil society and the state for your participation and constructive engagement. Just very quickly, some clarity around a few things. The issues identified by civil society and acknowledged by the state around judicial independence go to the heart of what's necessary for independent judiciary. Selection processes, security of tenure, disciplinary and removal procedures, financial management. These are all indicia that have been recognized by the Bangalore principles, Chatham House rules, many of the international guidelines to be critical to be critical to an independent judiciary. What strikes me though is, as we documented, the commission documented in its country report this year, the way that Bolivian society has rejected this process of electoral popular elections. And I'll just quote from a report that in 2011, after the first electoral process, the average number of null and blank votes was almost 60%. This increased in 2017, which to me, which will to any impartial observer points to the rejection by the popular mandate of this system. Now, I'm aware that the state has said that this is something you've inherited and clearly that's incontrovertible. But given the extensive dissatisfaction with this system, could I inquire, first of all, as to what intention is there, perhaps to seek a reform of this existing system? And what kinds of obstacles are in the way of this, particularly given the extent of the popular dissatisfaction with this process? And about the preselection process, which has been highly criticized by civil society, is this also grounded, could you just clarify for me, is this grounded in constitutional processes? Or is this something that set out by legislation that could be more easily amended? And finally, I really noted your recognition that you've inherited this, that you share the ideal and the goal of an independent judiciary. But I am at the same time alarmed by the allegations of civil society, of this process of criminalization. You've spoken about criminalization of independent justice operators. Could I, could I ask, it seems incongruous, or it doesn't match, you know, the state's goal of an independent judiciary. Perhaps I could ask, is this what you call the criminalization, the use of the criminal law? First of all, is it ongoing? Is it happening in the current time? And is it at the instance of the executive? And given the executive's commitment to a free judiciary, is there a road map that we can articulate, perhaps to address some of these concerns? Thank you very much. And I pass the robot to the chair. Thank you very much. Ahora hace la intervención la comisionada Andrea Pochac, que además es relatora para personas en movilidad y de memoria, verdad, justicia. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Saludo atentamente a los representantes de la sociedad civil y del ilustre estado de Bolivia. Quisiera comenzar también reconociendo la continua colaboración y diálogo del estado de Bolivia para con el sistema interamericano, con la comisión interamericana. Como dijo el embajador, la apertura a la visita in loco, a la conformación del GIEI, al mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI, al proyecto de cooperación técnica para el acompañamiento del proceso de elección judicial. Esto demuestra la alta delegación traída hoy a esta audiencia. Esto demuestra su compromiso con el sistema interamericano, la apertura, la franqueza en el diálogo, elementos necesarios para fortalecer la institucionalidad democrática y la independencia judicial en cualquier país. Entonces, celebramos la apertura a las críticas constructivas y, como dijo también el embajador, el compromiso con la libertad de expresión y la independencia judicial. La situación de Bolivia nos trae un dilema, ¿no? Refleja un dilema importante sobre esta tensión entre la búsqueda de soluciones para lograr la democratización de los poderes judiciales, de los sistemas judiciales, que es una búsqueda presente en muchos de los países, y la tensión que eso genera con principios básicos, como la independencia judicial. La apuesta que hizo Bolivia hace muchos años a un proceso de elección judicial por el voto popular, no tiene, no está exenta de riesgos, ¿no? Y corre, como quedó presente en la audiencia, el riesgo de quedar a merced de tensiones políticas partidarias. Y de falta de interés popular, ¿no? Como también se ha demostrado. La búsqueda de soluciones, entonces, al problema de la falta de democratización de los poderes judiciales, tiene riesgos propios que hay que tenerlos muy presentes. Al mismo tiempo, no podemos desconocer la necesidad de avanzar en reformas judiciales integrales, que no avasallen, por supuesto, la independencia judicial. Bolivia tiene, como en muchos de los países, esta también concepción de ciertos sectores del poder político y de la sociedad, de esta concepción limitada de la independencia judicial, como si la independencia judicial solamente estuviera en riesgo cuando el poder político o el poder ejecutivo es quien ataca. Cuando en realidad la independencia judicial, como ocurre en muchos de nuestros países, es afectada, es violentada, no solo por los poderes ejecutivos. Entonces, reconocemos el compromiso del poder ejecutivo para que las elecciones judiciales tengan lugar finalmente el 15 de diciembre. Pero ese compromiso solo no alcanza. La Comisión Interamericana, en su reciente comunicado de prensa, publicado el 8 de noviembre, manifestó que es primordial que altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos, no solamente altas autoridades, se comprometan con un discurso, un ambiente favorable a la deliberación pública, abierta y plural, que en todo momento debe preservarse la institucionalidad y garantizarse la continuidad de los procesos democráticos en curso, incluyendo las elecciones de las autoridades judiciales. Lo que digo es, las elecciones judiciales, que son tan importantes, deben llevarse adelante en un ambiente de estabilidad democrática. La crisis institucional y la conflictividad social presentes en este momento en Bolivia no contribuyen a generar un ambiente de estabilidad social, institucional y democrática que se necesita. Y entonces, mi pregunta concreta es, teniendo en cuenta lo que resaltó la Comisión Interamericana en su informe de país, como ha mencionado el comisionado Vulcan, qué decisiones, qué políticas, qué iniciativas se están tomando desde las distintas autoridades del Estado, no solamente del Ejecutivo, para contrarrestar la escasa participación ciudadana en los procesos electorales judiciales. Hasta que el sistema de elección no se modifique, este es el sistema de selección de jueces que existe, y entonces, qué medidas han sido tomadas para motivar la participación ciudadana en el proceso judicial. Y finalmente, tomar en cuenta una de las recomendaciones que aporta la sociedad civil, y esta es la pregunta también a la sociedad civil, es cómo se podrían generar instancias de participación ciudadana frente a esta situación de conflictividad social y de baja participación de la sociedad civil en los procesos judiciales. Muchas gracias. Gracias, comisionada Pochac. El relator Pedro Baca, de Inocción. Muchas gracias, comisionado presidente de la sesión. Un saludo muy especial a toda la comisión, a mi colega María Claudia Cumprido, a la representación del Estado y de la sociedad civil, y también a quienes están aquí presentes. En primer lugar, gracias por la información que hemos llegado a la comisión durante esta audiencia. También hemos recibido la versión física que está un poco más detallada. Creo que cuando tenemos conversaciones de este tipo, tras una visita de Inlocco, varios mecanismos desplegados, el diálogo solo puede ser virtuoso en el sentido de que se asiste a que los estándares interamericanos puedan también inspirar parte de los desafíos que tiene un Estado como el Boliviano. Y claramente, pues, desde la Relatoría de Libertad de Expresión hemos pretendido hacer un aporte modesto en los distintos mecanismos de monitoreo que se han implementado. Hay tres temas que quisiera consultar a las dos partes en caso tengan oportunidad en la intervención que sigue o por escrito con posterioridad a la audiencia. Uno tiene que ver cómo evalúan la respuesta del Poder Judicial a los distintos eventos históricos que se han registrado de violencia contra la prensa, ¿no?, si sugerirían alguna fuente de información al respecto. El segundo, en esta audiencia, la sociedad civil ha hecho afirmaciones muy contundentes en términos de alegados usos de la justicia para silenciar voces opositoras versus, digamos, un contraste importante del Estado en el que se niega también rotundamente esta situación. Creo que este desacuerdo solo se puede superar con la invitación de que se pueda llegar más información detallada. Si existen casos, situaciones emblemáticas donde consideren que esto debe ser parte del monitoreo, les estaré muy agradecido. Yo reconozco y valoro la disponibilidad del Estado boliviano en el diálogo con la Relatoría y siempre ha estado en disponibilidad de nuestra oficina apoyar a los distintos escenarios. Y creo que hay dos elementos que quisiera compartir más para la reflexión. Primero, creo que puede que se esté normalizando un ambiente de autocensura, en el que hay temas de alto interés público que no fluyen en el debate por cuenta de las potenciales consecuencias que esto pueda implicar. Y creo que esto no solo ocurre a nivel, o puede estar ocurriendo a nivel de sociedad civil y periodismo, sino también dentro de las propias instituciones del Estado. Y segundo, uno de los estándares interamericanos que puede resultar más valiosos para esta conversión tiene que ver con la transparencia del acceso a la información. Hemos sido informados que el Parlamento boliviano viene discutiendo una ley de acceso a la información, a lo mejor preguntar por su Estado, pero más que eso, ¿cómo está en este momento la información sobre el Poder Judicial? Porque claramente cualquier discusión sobre el sistema judicial pasa, porque existe una base de acceso a la información pública que permita conocer cómo está funcionando, cuánto dinero se gasta, cuáles son los procesos, digamos, de selección. Agradecería comentarios al respecto. Muchas gracias, comisionado. Gracias, relator. La secretaria ejecutiva adjunta, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Primero que todo, un saludo a la ilustre delegación del Estado y a la delegación de las personas solicitantes desde la sociedad civil. Extender también un saludo de parte de la secretaria ejecutiva, Tania Renó, quien está también acompañando la audiencia simultánea. Indicar que efectivamente hemos venido asistiendo a la Comisión Interamericana en el monitoreo de situación de derechos humanos de Bolivia, pero también en esta apuesta de agenda positiva. Y ahí entonces tendría dos preguntas específicas. Una, preocupa mucho la situación relativa a aquellos departamentos o provincias a los cuales sería suspendida la elección. Entonces, entender mejor en qué consiste esa suspensión, qué significa en términos de la elección que se puede ejercer y en términos de el acceso a la justicia de las personas que hacen parte de esas jurisdicciones regionales. Y segundo, preguntar desde la perspectiva de las dos partes, qué más puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han hecho las notas técnicas, se han hecho los diálogos con altas autoridades, se ha escuchado la sociedad civil, qué otra cosa adicional puede hacer la Comisión. Eso sería. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, María Claudia Pulido. Pues yo quiero agradecer y hacer parte de esto que se acaba de decir, agradecer esta disposición al diálogo que hemos tenido con el Estado, con la ciudad boliviana. Tenemos tres grandes áreas abiertas de camino. Justamente la mesa de seguimiento al informe del GIEI. Un informe del país que está, espero ya muy pronto, para presentarse y seguir las recomendaciones. Incluso ahí una gran recomendación sobre reforma al sistema de justicia. Y luego tenemos esta agenda positiva, la cooperación técnica para llevar adelante las elecciones. La Comisión no se ha pronunciado sobre una forma determinada convencional de elección judicial, pero siempre y cuando garantice este derecho a la independencia judicial, como dijo la Corte en el caso Gutiérrez Nava, y porque el Tribunal Independiente justamente es el que provee el derecho a las garantías judiciales. En fin, yo quiero preguntar dos cosas teniendo esto en consideración. La primera para la sociedad civil, el doctor José Antonio Rivera hablaba de la carrera judicial. ¿Qué implica esto en aras del equilibrio, digamos, de méritos que tendría que tener la designación de juezas y jueces, de personas juzgadoras? Porque la elección popular implicaría en el equilibrio, pues no solamente que todo se juegue ahí, sino que también haya consideraciones de méritos de carrera judicial. En otros países se ha valorado mucho como una fortaleza la independencia judicial, la carrera, y en este sentido, esa es una pregunta para la sociedad civil, ¿cómo fortalecer la carrera judicial o por qué se ha descuidado? Y otra pregunta también para la sociedad civil, ¿cómo estimarían ustedes, si es posible o no, controvertir todo este tema de las suspensiones judiciales, desde su expertis, las suspensiones judiciales que están dando lugar ahora en cinco departamentos y que están afectando la designación, la elección judicial, si es posible alguna controversia al respecto, lo que se está minando además también con la autoprórroga, que la Comisión Interamericana ya señaló muy claramente la inconvencionalidad clara de las autoprórrogas, en tanto el informe país como recientemente en las notas de cooperación técnica. Para el Estado, hay una pregunta, aprovechando, señor embajador, lo que señaló, decía usted, la elección judicial quizá no sea el mejor camino para la designación de personas juzgadoras, hay que atender a la Constitución, hay que atender al marco convencional, eso discutiblemente hay que hacerlo. ¿Tienen ustedes alguna discusión en puerta sobre una reforma a la Constitución? Está difícil, entendemos, por las elecciones judiciales, las elecciones nacionales, subnacionales en los próximos años, pero habría una discusión en puerta que esté surgiendo para esta reforma posible sobre una manera de designar diferente. Estas serían mis preguntas y agradezco mucho. Volvemos entonces, la sociedad civil tendría 12 minutos para su intervención y respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Comenzaré por responder a su pregunta respecto al sistema de carrera judicial. Desde nuestra concepción, el sistema de carrera judicial que en Bolivia fue adoptada a través de la Reforma Constitucional del 1994, comprende un sistema de acreditación de la idoneidad y la probidad en los jueces y su permanente control. Está constituido por el subsistema de ingreso que debe estar sustentada en la formación del juez a través de una escuela judicial, el examen de competencia u oposición. El segundo subsistema, que es la capacitación y actualización permanente del juez, quien tiene que recibir de manera reiterada la información sobre las reformas legislativas, la jurisprudencia, la doctrina, recibir permanente capacitación. El tercer subsistema es el subsistema de evaluación de desempeño, porque si bien el sistema de carrera judicial es un mecanismo de garantía de la estabilidad laboral, esa estabilidad tiene que estar condicionada al rendimiento por parte del juez, de manera que éste debe tener una evaluación permanente el día a día respecto a su rendimiento como juez y una evaluación periódica, de tal manera que si el juez cumple satisfactoriamente el desempeño, permanece, si no, cesa en su función, no se lo está destituyendo, se está cesando por mal desempeño. Esto fue trabajado a través de un reglamento, en mi época, cuando fui magistrado del Tribunal Constitucional, tuve el honor de serlo, en el periodo 98-2006, se trabajó el respectivo reglamento. Lamentablemente, se logró implementar el subsistema de ingreso, el subsistema de capacitación, con la creación del Instituto de la Judicatura, y no se logró implementar la evaluación de desempeño por resistencia de los propios jueces, a través de una presidenta de la asociación, que a la postre fue ministra de Justicia. Y con la reforma del 94 se desandó. Primero, se sustituyó el Instituto de la Judicatura por una escuela. A los jueces que estaban en carrera los fueron sometiendo a procesos disciplinarios tramitados con groseras violaciones del derecho al debido proceso. Se declaró la provisionalidad de los cargos judiciales a través de dos leyes, mismas que fueron declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional Transitorio, con magistrados interinos designados por decreto presidencial, y que a la postre, 87 jueces fueron destituidos sin evaluación de desempeño ni proceso disciplinario, hecho que está en conocimiento de la Comisión. Y, finalmente, a través de la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, se restringió el sistema de carrera judicial sólo a jueces de instancia, excluyendo a los jueces de apelación o de segunda instancia al personal de apoyo administrativo. Y el Consejo de la Magistratura, en 15 años de vigencia de la Constitución, no ha implementado el sistema de carrera judicial, ha hecho intentos con la creación de la Escuela de Jueces, intentos de institucionalizar por recomendación de la Comisión a los jueces provisorios, sin embargo, no ha implementado el subsistema de evaluación de desempeño. Ahora, yo creo que el mejor sistema es el sistema de carrera judicial, que de mantenerse el sistema de selección y elección por voto popular de los magistrados que son la máxima instancia, muy bien se podría respetar la carrera, de manera que los candidatos, en vez de surgir de un proceso de selección política, surjan del sistema de carrera judicial. Es decir, que aquellos jueces de instancia o de apelación, calificados, evaluados, con alto rendimiento, tengan la oportunidad de ir al escrutinio popular a través del voto para ratificar la confianza ciudadana y ejercer el alto cargo, pero sobre la base del conjunto de idoneidades que debe poseer una alta autoridad, como es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Se nos preguntó sobre el proceso de selección, el comisionado Arif Vulcan, si es su mandato constitucional o legislativo para ver cómo se remedia las actuales deficiencias. Es el artículo 182 de la Constitución que establece que será la Asamblea Legislativa Plurinacional la que proceda a la selección de los precandidatos, más que selección, apruebe la lista de candidatos por dos tercios de votos. En una primera etapa, el 2011 para la primera elección desde el Colegio de Abogados, que tuve el honor de presidir, propusimos un procedimiento para la verificación pública y transparente del conjunto de idoneidades, idoneidad profesional, idoneidad de ejercicio, idoneidad ética, idoneidad gerencial, idoneidad psicológica, idoneidad política. Sin embargo, el presidente de la Asamblea literalmente nos dijo que votó al basurero porque los colegios de abogados estaban cuoteados por la extrema derecha y procedieron por seleccionar en base a la afinidad ideológica y política. Y el resultado es el que tenemos. El resultado es un tribunal constitucional que nos dijo que había un derecho humano a la selección indefinida. El resultado es un tribunal constitucional que hoy nos paraliza la elección judicial en cinco departamentos donde me preguntaron si se puede discutir algo sobre esto. Pues una acción de amparo constitucional es de efecto interpartes. ¿Y qué es lo que se tiene que resolver? Proteger a la persona anulando el acto lesivo. Si supuestamente el acto lesivo era no haber incluido a un postulante en la lista, anular la lista, más no declarar desierta la convocatoria. Anular la lista en el departamento donde se produjo la irregularidad, no en otros departamentos selectivamente incluidos como lo hicieron con Cochabamba, con Santa Cruz, con Tarija, que no estaban en el litigo de la acción de amparo. Ese es el resultado de las autoridades que nos hemos dotado con el sistema de preselección de candidatos. Paso el uso de la palabra al señor secretario, director ejecutivo de la Fundación. Gracias, señor relatoriano. Señor presidente, mi nombre es Rubén Darío Cuellar, no lo dije al principio, soy el director ejecutivo de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos. Quiero ilustrar rápidamente por algunas partes de las intervenciones de los comisionados y la señora secretaria adjunta acá, de que no se trata de tensiones políticas, es el mismo partido político dividido en dos facciones que gobierna el país que ha decidido que no hayan elecciones judiciales y actúan un doble papel siendo partes, el presidente del partido por una parte y el presidente del gobierno del mismo partido por la otra en una cuestión muy complicada. ¿Y esto por qué? Porque el órgano judicial es fundamental para que se sigan cometiendo las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos. En este informe que le hemos presentado, incluimos una lista de 172 personas que hoy por hoy están con la libertad restringida por el solo hecho de ser opositores al partido. La base de datos que ustedes tienen acá es muy resumida evidentemente, pero podemos entregarles la investigación que hemos hecho caso a caso, de más de 316 casos. ¿Por qué no están los otros? Porque no hemos tenido acceso a su expediente, no nos han permitido ingresar a los penales a visitarlos y entrevistarlos. El proceso penal en Bolivia de acuerdo a la disposición constitucional es público. Sin embargo, los insto a entrar a la base de datos y tratar ustedes como ciudadanos de obtener información de alguno de ellos. El relator especial Pedro Vaca se refería al problema de la autocensura que hoy por hoy es la norma de la prensa en Bolivia. Periodismo de investigación es violentamente reprimido en Bolivia y pagado con impunidad. Ahí tienen el caso de las Londras, ahí tienen el caso de todos los periodistas golpeados en enero de 2023. Ninguno de esos procesos judiciales a pesar que hay filmaciones donde se identifica plenamente a los agresores ha llegado a un buen fin. En Bolivia se paga la libertad de expresión con impunidad. Además de eso el distinguido relator especial la ley de información de acceso a la información sigue durmiendo el sueño de los justos no hay ninguna voluntad política para tratarla pese a tanto tiempo. ¿Qué podíamos hacer? Desde la sociedad civil hace dos años atrás iniciamos una iniciativa de reforma parcial de la constitución para cambiar este sistema judicial ineficiente corrupto y mediocre que hoy tenemos en el país. Sin embargo fuimos boicoteados ¿Por qué? Porque el partido de gobierno que hoy aparece enfrentado usando sus dos tercios en el parlamento bloqueó mediante la ley 026 y los reglamentos posteriores cualquier posibilidad desde la sociedad civil para proponer la modificación de leyes y menos aún la reforma parcial de la constitución con unos plazos imagínense que necesitamos tener el 20% del padrón electoral para poder proponer una reforma constitucional y ese padrón electoral lo tenemos que verificar electrónicamente y no solamente con la firma y huella digital de cada uno de los adherentes. Esa es la situación de nuestro país. La situación de la justicia está así porque el partido en función de gobierno que lleva gobernando muchísimos años ha decidido que esa sea su realidad. Por lo tanto insisto no existe ningún ningún atención partidaria los partidos de oposición no cuentan en el parlamento no tienen la fuerza suficiente para proponer menos para imponer algo. Es el partido de oposición de gobierno dividido en dos facciones el que realiza lo que hoy está sucediendo en el país. Muchas gracias señor presidente. Gracias muy amables por su respuesta. Tiene la intervención ilustre estado de Bolivia. Muchas gracias señor presidente. Voy a tratar de atender las consultas de la comisión referirme también a algunas de las intervenciones de los distinguidos representantes de la sociedad civil pero le voy a pedir que al final lo escuchemos al presidente del tribunal supremo para que concluya brevemente su intervención. En principio yo lamento el señor presidente señores comisionados pido disculpas quizá por las connotaciones políticas que veo lamentablemente de dos personas a las que yo respeto profundamente mi profesor de derecho constitucional doctor Antonio Rivera creo que aquí no se trata de temas políticos ni hablar de los partidos en función de gobiernos sino más bien de la situación de los derechos humanos y tratar de hablar a la luz de las certezas dentro de las que podemos movernos nosotros los juristas señor presidente yo quiero responderle primero al comisionado Vulcan en sentido de que en Bolivia hay un profundo debate la respuesta que dio la asamblea constituyente para elección por voto popular no fue una invención gratuita en Bolivia vivimos durante muchos años donde mediante un sistema que se denominó la democracia pactada esta democracia pactada permitía que los los órganos del poder judicial las instancias del poder judicial no solamente los tribunales superiores sino los tribunales intermedios las cortes departamentales de justicia como se llamaban los mismos juzgados tengan una orientación política nosotros personalmente venimos de una lucha constante con treza diríamos repartija del poder judicial y el proceso constituyente boliviano un proceso legítimo que de una constitución que ya tiene más de 15 años estableció ese mecanismo con luces y con sombras muy probablemente no sea el mejor mecanismo posiblemente tengamos que reemplazarlo por otro yo mismo he sido crítico desde las instituciones en las que me ha tocado regir y el derecho es una ciencia es posible que la apuesta que he hecho en Bolivia que es una apuesta única no sea la mejor respuesta pero entre tanto no ocurra una situación de reforma constitucional porque son cosas que están en la constitución como en cualquier parte del mundo es difícil pensar en no cumplir lo que manda la constitución es un tema comisionado judicial no es cierto y se han referido también los miembros de la sociedad civil yo no conozco casos me gustaría ilustrarme de jueces que hayan sido detenidos por haber dictado un fallo en AOB si conozco casos señor comisionado de jueces que han sido detenidos y levantado de su juzgado durante el gobierno inconstitucional de la señora Yanine Áñez y concretamente le voy a hablar de un caso en el que yo yo no otra persona yo fui víctima de supresión a los derechos humanos los abogados tenían miedo de atenderme la acción de libertad que finalmente nos devolvió la libertad después de no haber tenido ninguna acusación durante más de un año que tuve estar en la embajada de México juntamente con otras autoridades que nos salvaron la vida esa circunstancia de gravísima supresión de los derechos humanos se vivió justamente durante ese año del quiebre constitucional y está el caso del juez Huacán y recuerdo muy bien un juez de la ciudad del alto que fue detenido en su juzgado en ese periodo donde se encarceló indiscriminadamente a personas y autoridades los procesos que existen en Bolivia y yo respeto el criterio no quiero contradecirlos pero no son procesos que estén librados a la suerte tenemos el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes la recomendación cuarta de este informe establece la responsabilidad del estado de identificar a los autores materiales e intelectuales de los hechos y es dentro de ese mandato de la comisión y dentro de ese seguimiento que ha hecho la misma comisión que se están llevando adelante procesos en los que se puede ver a las personas estos días se han llevado adelante los procesos se puede ver incluso el estado de ánimo que tienen estas estas personas es muy diferente de lo que se dice en relación a la libertad de expresión señor presidente ha estado el relator Pedro Vaca recientemente Bolivia trabajamos constantemente con él yo no conozco de ninguna persona de ningún caso de una persona que haya emitido una opinión y ahora se encuentra encarcelada si conocíamos de esos casos de situaciones de graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de la señora Áñez el gobierno inconstitucional el quiebre constitucional que ocurrió nos emitimos a las pruebas por supuesto que podríamos analizar los casos que fueran necesarios señor presidente en Bolivia en la actualidad de acuerdo a la última información que nosotros tenemos con la información que contamos el 100% de los jueces yo no creo estar equivocado en mencionar la información del ministerio de justicia doctores el 100% de los jueces en la actualidad son institucionalizados con un sistema que se ha creado mediante la escuela de jueces que puede tener sus defectos y sus aciertos pero es el sistema que existe que ha dado una institucionalidad y tenemos me dice la viceministra una institucionalidad de aproximadamente el 40% en el ministerio público compartimos ese deseo nosotros fuimos quienes llevamos adelante la selección notarial deben acordarse los señores representantes de la sociedad civil 753 notarios en Bolivia y 600 después en el área rural fueron elegidos exclusivamente por sus méritos con un sistema absolutamente ciego donde era 50% méritos y 50% el examen esa fórmula debería yo convergo con los planteamientos que dicen que esa misma fórmula absolutamente ciega sin ninguna presión política debería implementarse ahí tenemos un punto absoluto de coincidencia sin embargo no es correcto decir situaciones que no están verificadas que no están probadas que en última instancia no corresponden a una verdad que felizmente la comisión dentro de este trabajo ardo que nosotros tenemos dentro del trabajo complementado que tenemos con la comisión finalmente conoce yo señor presidente quisiera también referirme a la a la situación actual que se está viviendo ahí creo que también tenemos un punto de convergencia yo veo absolutamente difícil casi imposible señor presidente que se pueda llevar una elección judicial parcialmente en algunos departamentos que pasaría con los otros departamentos cuando se llevaría adelante esa esa elección faltante los prorrogaríamos a los que están por seis años imposible eso es esto viola toda norma convencional y toda norma de estándar interamericano todo principio de estándar interamericano vemos una dificultad manifiesta en esa una situación dentro de un fallo que además ha extralimitado los poderes que tiene un tribunal constitucional prácticamente se ha declarado la inaplicabilidad de normas mediante una acción de amparo y esa situación no corresponde no corresponde en un sistema de control concentrado de constitucionalidad como vivimos en bolivia no corresponde dentro de los estándares interamericanos obviamente de los procesos electorales incluso en bolivia se tiene que respetar por supuesto como en cualquier parte del mundo el principio de preclusión electoral si no vamos a poner en riesgo otros procesos electorales no se puede abrir una puerta a una discrecionalidad de esa naturaleza hay muchos temas a los que hubiera querido referirme señor presidente pero quiero ser respetuoso y quiero que cerremos esta intervención escuchándolo al presidente del tribunal supremo de justicia muchas gracias gracias señor presidente Marco Jainez hace uso de la palabra hacíamos mención a algunos de los efectos del pretendido cese de funciones de altas autoridades del órgano judicial entre ellas decíamos la imposibilidad de que se resuelvan los recursos de casación y los recursos de nulidad conforme a la normativa legal vigente se habría producido la ausencia de conocerse y resolverse solicitudes de revisión extraordinaria de sentencias solicitudes de detención preventiva con fines de extradición procesos de extradición propiamente dichas o dichos además de todos los actos inherentes a la cooperación internacional entre muchas otras funciones que están al servicio de la población que busca acceder a la justicia esto además se habría agravado toda vez que forma parte del órgano judicial el tribunal agroambiental encargado de la jurisdicción agraria ambiental y el propio consejo de la magistratura ente que elige a los jueces de las distintas materias y al personal de la oficina de derechos reales encargado del registro del derecho propietario consecuentemente ante esta situación el tribunal supremo de justicia en estricto acatamiento de lo que establece el artículo 203 de la constitución política del estado boliviano cumplió con el fallo constitucional de carácter obligatorio instando de manera sostenida al órgano legislativo a facilitar las elecciones de altas autoridades dejando en claro que la suspensión de actividades de los magistrados y consejeros producía un impacto y un efecto dominó sobre todo el órgano judicial de Bolivia incluyendo a la dirección administrativa financiera y a la propia escuela de jueces del estado pero además alcanzando también a los tribunales departamentales de justicia y sus juzgados comprometiendo en definitiva la resolución de conflictos y demás funciones esenciales que no pueden realizarse en ausencia de las máximas autoridades afectando directamente a la población en sus derechos humanos es así que en el presente año la continuidad de labores judiciales ha permitido la designación de 90 vocales 93 jueces y 1136 servidores de apoyo jurisdiccional generando que las resoluciones judiciales emitidas por las autoridades competentes ascienda a más de 50.403 lo que se traduce en más de 100.000 bolivianos que encontraron la protección de su derecho al acceso a una justicia pronta y oportuna situación favorable para el pueblo boliviano que no habría sido posible con la suspensión de funciones que se pretendía desde la asamblea legislativa con lo expuesto rendimos cuentas de los actos jurisdiccionales y administrativos que nos cupo desempeñar con resultados en tutela judicial y seguridad jurídica cuyos datos e información estadística en detalle tenemos a bien presentar ante ustedes para su debida valoración muchísimas gracias gracias señor presidente Jaime gracias al estado multinacional de Bolivia con esto y esta información que recibimos que valoramos y apoyamos vamos a concluir la audiencia yo termino expresando un par de deseos pues el primero es que Bolivia pueda llevar adelante sus elecciones judiciales en tiempo y forma el 15 de diciembre y también que la comisión interamericana pueda finalmente ir presentar el informe del país llevemos adelante las recomendaciones la riqueza las recomendaciones que están ahí vertidas les deseo a todas y todos muy buenos días terminamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver